En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa presenta Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Bel y Beto Recuerden suscribirse a nuestro canal Oigan, pues, ¿qué creen? Hoy me traje a todos los chiquillos a comprar ropa Y pues de paso también yo quiero algo, miren Uy, qué padre, un chaleco amarillo, a ver si me queda Pepo, ¿ya viste de algo que te gusta? Eh, ven y mía, encontré algo para ti ¿Qué encontraste? Me voy a comprar de estos calzoncillos Ay, vengo, ¿cómo me voy a poner estos groseros? Mira este hueco grosero, vas a ver, eh Ay, miren qué bonito, que me encanta ¿Sí saben cuál es mi color favorito? Pues sí, el amarillo, a ver, déjenme probar este Miren qué bonito, qué bonito Aquí hay un espejito Ay, a ver, ¿sí me queda? A ver Uy, sí me queda Se me hace que no te va a cerrar, Beli Ay, mira este Ay, no me cierra Te lo dije ¿Qué? A ver, no, me tiene que cerrar, me tiene que cerrar Uy, a ver Sume un poquito la panza y a lo mejor te sienta ¿Eh? Me cerró, me queda, me lo llevo Ya venía acá, ya estaba un amarillo Oh, me trajo amarillo Bueno, ahorita me lo pruebo Bueno, este sí me lo voy a llevar Qué bonito No encuentro nada para mí, yo creo que nada me queda Ay, pura ropa de mujer ¿Ya encontraste algo, Pepo? Este no, es que me iba a tener que lo de niño Estaba de aquel año Ah, pues corre, yo no lo encontraba A ver, vamos Sí, mamón, mamón Ay, no, a ver, qué me gusta Que, Lizy, ves algo rojo, algo azul, me avísas, ¿eh? Ah, claro, ya besarte Ah, pero mira, Miguelita, a mí me gustan estos vestiditos Ay, qué bonito A ver, el otro Ah, mira, está hermosa, ¿verdad? Ay, sí, está muy chic A ver, a ver, ¿de qué lado? A ver, ay, mira, pantalones de este lado Ay, bueno, Kelly Hay que buscar a Beli, ¿eh? Ah, claro, para irnos a... Ay, mira, Beli, Beli, qué bueno que te encontramos ¿Qué pasó, chiquillas? Ay, lo que pasa es que hablamos que me dirás toda esta ropa Bueno, vayan a probársela y recuerden que solamente les voy a llevar una prenda, si ustedes cojan Ay, ok Vayan a probarse Espérame, Miguelita Ay, miren, este es el área de los niños Ah, sí, mira, Pepo, mira lo que me encontré Ay, está bien bonita Ay, miren Conejo, ¿ya encontraste algo tú? Sí, mira, una chamarra para el frío Ah, está padre Y un short para cuando haga calor Ah, híjole, miren, ya me encontré este pantalón Y también esta camisa Ah, mira, se parece a la mía, nada más que la mía es negra ¿Cómo vas, chiquillos? Ah, estamos bien aquí buscando ropa, Beli Bueno, vayan a probársela Recuerden que es una prenda por cada quien porque son muchos Ay, Beli, una Sí, así que escojan, vayan a probarse todo, voy a seguir viendo Bueno, voy a probarme esto, ahorita vengo Vénganse, vamos a probarnos la ropa Híjole, sí, ahí voy Ándale para ver cómo nos queda Espérame, espérame, es que me voy a llevar esto también Chiquillos, ¿cómo van? Ay, voy, yo ya me llevo a cabo ¿Ya están listos? A ver, Pepo, ¿quién está ahí? A ver Ay, qué bonita chamarra y el pantalón Gracias A ver, vuelta, vuelta Ay, te ves guapísimo Muy bien, chiquillo ¿Alguien más? ¿Ya está listo? Niños Espérame, espérame Miguel Kelly Híjole, espérame tantito ¿Por qué se tardan tanto? Qué bárbaros Oigan, a ver por qué sigo yo Yo también me quiero probar ropa Ay, ahí voy ¡Beto! ¿Cómo me veo? Guau, mira, qué guapo Guapo Oye, parece así como un chavo Así como de 18, 20 años Mira, para todas las rorritas Déjame peinar así, mira Sí, bien guapo Ustedes, muy bien Qué guapo Está bien cabecita de melón Ok Uy, me voy a llevar esto Pero solo que recuerda que solamente vamos a llevar una prenda, ¿ok? ¿Qué? ¿Una prenda? Sí, una prenda nada más Veli, aquí son tres Pues escoge una de las tres Ay, no Sí, claro que sí Oigan, apúrele que yo también me quiero probar Miguelito Mira, mira Estos, mira, así van a estar cuando tengan 18 y 20 años Qué guapo Híjole, sí me va bien Escoge una de las tres ¿Ok? ¿Cómo que una de las tres, Veli? Veli, ¿cómo le veo? Muy guapo Mira, compré chamarra y short Bueno, escoge una de las dos Chamarra o short Ándale, vayas conmigo ¿Kelly, ven? Uy, pobre, es para verme Ay, el vestido de la Kelly Miren nada más Parece señora Qué guapa Ay, Kelly Qué bonito No te rías Oh, no me estás diciendo cosas Bueno ¿Te gusta este? Si no, puedes escoger otro, ¿eh? Ah, claro, es que a mí sí me gusta ¿Y Miguelita? Ay, 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 no me está impresionando Ahí está Qué bonita ¿Cómo veo? Pues muy bonita Mira, parece secretaria Ah, claro ¿Cuál es señora del banco? Señora del banco Bueno, escoge el vestido o el saco Voy por mi ropa, ahorita vengo A ver, a ver, a ver Oigan, ¿cómo que nada más nos vamos a llevar una prenda? Ay, pero a mí me gustaron las dos Ay, a mí me gustaron también las dos Híjole, a mí también Ay, no Tenemos que hacer algo porque yo me tengo que llevar todo esto Mira Ya sé ¿Qué? Lo que se me acaba de ocurrir es que nos vamos a salir de Emsa con la ropa puesta Ay, sí, vámonos Y así cuando nos vayamos corriendo, pues Beli no nos va a alcanzar Ay, sí Oigan, pero falta Pepo Pepo, vámonos Con permiso, con permiso Voy a probarme mi ropa Con permiso, con permiso Pásale Pásale Voy por acá Pero solamente una prenda, ¿eh? Oigan, y Pepo Ay, Pepo se está cambiando, yo creo Pepo, vámonos ¡Andale! Ya nos vamos Ay, que hay pudo Oye, pía a mí Y si nos vamos, ni que Pepo ahorita nos alcance Ay, bueno, está bien Ándale, vámonos Vámonos, vámonos ¡Oigan, te nos alcanzas! ¡Y ahí también! ¡Ay, qué bonito está el vestido! Ay, se me ve muy bonito Pensándolo bien Se me hace que sí les voy a comprar toda la ropa a los chiquillos Porque la verdad es que se les ve bonito el pantalón, la camisa y todo el outfit Yo creo que sí les voy a comprar todo Déjenme ir a ver cómo va Déjenme ir a ver cómo se me ve en el espejo el vestido Uy, pues sí está bonito Bueno, pues yo me llevo este ¡Chiquillos! ¿Cómo van con la ropa? ¡Oigan! ¡Espérenme, espérenme! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que espérenme, espérenme? ¿Dónde vas? ¡Ven, les voy con todo! ¡Sé que ya se fueron! ¡Se salieron de Amsa con toda la ropa! ¿Cómo que se salieron de Amsa con toda la ropa? ¡Sin pagar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues ya también yo me voy a ir! ¡No, Pepo! ¡Espérate! ¿Cómo que se salieron con la ropa sin pagar? ¡Qué bárbaros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Ándale, conejo! ¡Ándale! ¿Y ahora para dónde? ¡Ay, ay! ¡Ya se ve la puerta! ¡Pues para la salida! ¡Vámonos! ¡Ay, sí! ¡Espérenme! ¡Espérame, Pepo! ¡Espérame! ¡Tú no te puedes salir con la ropa sin pagar! ¡Espérame tantito! ¡Qué vergüenza! Oye, pero qué bonita ropa, ¿verdad? ¡Nos vemos guapos! ¿Dónde están todos? ¡Corran, corran! ¡Míralos! ¡Allá van! ¡Córrele, Pepo! ¡Córrele! ¡Corre, corre, corre! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡No! ¡Corran, ¡corran! ¡Vengan para acá! ¡Corran! ¡Ay, espérenme! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ay, pero fíjate! ¡Ay, ay! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ay, ayúdame, sí! ¡Corran todos! ¡Híjole! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, pero por dónde! ¡Ay, por aquí nos brincamos! ¡Ándale! ¡Ay, espérame, espérame! ¡Oh, pérame, a mí también! ¿Qué fue? ¡Me déjame estar atrás! ¡Oh, espérate, conejo! ¡Me voy a correr! ¡Corran, corre! ¡Córrele, ven! ¡Córrele! ¡Vamos a alcanzarnos! ¡Pérame, voy por ellos! ¡Voy por ellos! ¡Andale, andale! ¡Oh, cómeme con la ropa! ¡Ay, ya viene el policía detrás de mí! ¡Ay, un carro! ¡Pérate! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Es Poli, Poli! ¡Espérame tantito! ¡Va para allá! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, ya sé! ¡No ha pagado la ropa! ¡El niño tampoco! ¡Vete, perdón! ¡Es que mire, están todos allá, se salieron sin pagar! ¡No, pues es que todos van a ir para allá, pero con usted es como la cómplice de ellos! ¡No, yo no soy cómplice! ¡No, no! ¡Déjenme, les explico qué pasó! ¡Con usted, ellos van a caer! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué vergüenza! ¡Ya vieron! ¡El guarda volvió a agarrar a Beli! ¡Ay, pues ni modo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a agarrar un camión! ¡Sí, corra! ¡Porque yo ya me quiero a la casa! ¡Ese, ese! ¡Otra lo que ama! ¡Tú manda! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! 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 ¡Híjole! ¡Ay, oigan! ¡Están bien sentados todos! ¡No hay tiempo! ¡Se agarra el lugar! ¡Córralos como con los demás! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¡Ay, se está poniendo el camión! ¡Pues vámonos detrás de ellos! ¡Córrele! 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 ¡Ah, qué padre! ¡Oigan! ¡Oh, pero Beli no se va a preocupar por nosotros! ¡No creo! ¡Ahorita llega a la casa y llega por nosotros! ¡Vámonos! ¡Que se bajen! ¡Míralo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Beli! ¡Híjole! ¡Adiós! ¡Míralo! 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 ¡No hay cabeza de melón! ¡Ándale un poquito, que se le van a ir! ¡Ándale! ¡Atrapado! ¡Atrapado! ¡Ya, ya, ya! ¡Anda, va! ¡Anda, va! ¡El espacio ahí! ¡Calmados! ¡Es la segunda vez que nos agarramos con robando! ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! Ya no van a entrar aquí a la tienda de Emsa. Ya quedan descalificados de aquí. ¡No, no! ¡Belín! Ya no van a volver por aquí. Por su culpa, ahora yo también quedé como una ladrona. ¡Por mi culpa! ¡Háganlo de todos ustedes! ¡Por la culpa tuya, Belín! ¡Ya nos quisiste comprar todo! ¡Sí, es cierto! Les digo algo. Cuando yo estaba en el vestido, poniéndome el vestido, me dije a mí misma, les voy a comprar todo porque se les ve muy bonito. Ah, pero no, tienen que hacer las cosas mal. Y deciden salirse sin pagar. Y eso no se hace. ¡Belín! Pues es que yo me querría llevar toda mi ropa. Pues sí, pero eso se llama robarme todo. Y yo no pensaba robar, yo pensaba pagar. Y por mi detrás de todos ustedes, ellos piensan que yo también me quiero robar el vestido. Y ahora para que se les quite, no les voy a comprar nada. No, no se lo merecen. No, no se lo merecen. Pero mira, se me ve bien bonita la chamarra. Pues ni modo, para que estén saliendo sin pagar. Yo quiero llevarme mi ropa. Aunque llores todo el día, no te vas a llevar la ropa. Y todos están castigados. ¡Sí! Les dije que no lo hiciera. Pues ¿por qué me dejé llevar por ustedes? Ya usaron la ropa y ya no tienen que pagarla. No, pero no traemos dinero. ¡No! Pues entonces nos los llevamos detenidos. ¡Sí! ¡Lléveselos detenidos! ¡Lléveselos! Manos arriba. Todos manos arriba. ¡Eh! 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 ¡Manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Manos abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Cola! 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 ¡ battling! ¡Alto! Oigan, respeten a la autoridad. Si les están diciendo manos arriba, es porque están detenidos. ¡Policía! ¡Atrápenos a la señora, que nos ha pagado! ¡Agarro el mechón! ¡Aquí a la caja! De verdad que ese es el video que más vergüenza he tenido de todos los videos de YouTube que hemos hecho Ay, siempre dicen lo mismo Conejo, estuvo muy mal lo que hicieron ¿Sabes lo que hiciste? Se llama robar Y robar es un delito Y la persona que roba se va a la cárcel ¿Quieres terminar en la cárcel? No, Beli, no quiero irme a la cárcel Entonces, ¿por qué toman decisiones equivocadas? ¿Cómo se les ocurre salirse de la tienda sin pagar? Pues es que tú nos dijiste nada más una prenda Y todos queríamos dos o más de dos Por eso, y si les digo una es porque solamente se puede una Pero cuando yo decido a comprarles más, ustedes se salen Entonces ahora se van a quedar sin nada Bueno, Beli, ya, ten, ya lo voy a regresar No, ¿cuál no vas a regresar? Ahora lo tenemos que pagar porque ya lo sudaron Ahora sí, déjame regresar ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás regresando la ropa? Saben que chiquillos, si les gusta el video denle manita arriba Compártelo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal Qué bárbaros, qué vergüenza Bueno, yo sí me voy a llevar mi vestido ¡Ay! No, no, es justo Si te llevas el vestido pagas todo, ¿eh? ¡Yo quiero mi chamarra! Hombre, no Bueno, ya, vamos a cambiarnos, hombre Yo me iba a quitar el pantalón aquí, pero Beli... Chiquillos, si les gusta el video denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Beli Beto Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Beli y Beto, siempre conectados contigo ¡Yujujuy! ¡Ay, Beli! ¡Amor, bien cansado! Bueno, pero ya llegamos Sí, oye, pero ¿dónde está mi regalo? Bueno, pero antes del regalo te quiero decir algo muy importante ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Que me siento muy orgullosa de ti Ajá ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pues mira, últimamente te has portado muy bien Ajá Has sacado puro 10 en la escuela Sí Recoges tus juguetes Ajá Levantas tu plato Ajá Estás comiendo frutas y verduras Sí, 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 ¿qué más, qué más, qué más? Y pues todo lo estás haciendo muy bien Entonces yo te prometí que si tú hacías todo eso bien, te iba a comprar un regalito ¡Ay, un regalito! Sí, entonces escoge lo que quieras ¿Lo que yo quiera? Sí ¡Ah, bueno! ¡Hola! ¡Dale! ¡Mande! Ya llevo todo lo mío, ¿eh? ¿Todo eso? ¿Sí? A ver, a ver, ven, 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 Beto ¿Qué pasa? Te vas a llevar golosinas y dulces Sí, pues tú me dijiste que yo podía agarrar lo que yo quisiera Sí, pero a lo mejor no me expliqué bien ¿Por qué? O sea, un juguete, Beto Un juguete, ¿no? Ay, eso lo compras todos los días Pero, Beli No quieres un juguete Además, acuérdate que te dije que un solo regalo Beli, esto vale por uno No, cabecita de melón Piénsalo bien ¿Colosinas o juguete? Juguete Piénsalo bien, piénsalo bien Porque luego después vas a llegar a la casa y vas a decir Me hubieras comprado el juguete A ver, pero déjame ver qué juguetes hay Mira, ven A ver ¡Guau, Beli! ¡Qué es el Squishy! ¡Mira! ¡Órale, mira! ¡Está el de cabecita de melón! Sí, también está Mira, este también de cabecita de melón ¡Está aquí está ya! ¡Miren mi Squishy! ¡Qué padre! ¡Dale, dale! ¡Mira el conejo malapata! Sí, aquí también están todos los personajes ¡Ay, mira, aquí está lleno Beto! ¡Órale! ¡Mira! ¡Aquí está Kelly! ¡Sí! ¡Kelly, mejor quiero uno de estos, Billy! Bueno Pues ya ves que yo te dije que solamente uno ¡Ajá! Pero puedes escoger todos los personajes ¡¿En serio?! Sí, mira, acá está Perrón Dame uno de cada uno Yo quiero todos Yo quiero todos Perrón, Beli, Kelly Aquí está Mira a Miguelita A ver, ¿dónde está Miguelita? ¡Qué padre, Beto! Ustedes también, chiquillos ¿Quieren tener toda la colección de los Squishy de Beli, Beto? Pues bien fácil En los Oxos de todo el país Puedes conseguirlos Así que todos a jugar Con los Squishy de Beli y Beto En todo lo escolar Todo en un mismo lugar Emsa Presentó